Hola amigos sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada 12 que no vi nos enfrentamos a New Avengers 2 y bueno esta vez no son tantas peleas como yo hubiese querido pero el enemigo puso bastantes dominos durante en lo que es todo el mapa entonces a mi me tocaba especialmente darle a esta domino del camino 4 que ustedes ya saben que se complica mucho y para que Quake pueda eludirle siempre tienes que llevar la sinergia de Black Widow como mínimo entonces pues tuve que hacer este camino y bueno ya saben cual es la técnica con este tratar de no eludir para nada o sea si ustedes están viendo que Quake está eludiendo pero es por su habilidad entonces después de que Quake elude por si sola lo siguiente que tienes que hacer pues es poner defensa o hacerle parada y así te la llevas para que no se active lo que es el nodo local de poder arraudarles y pues básicamente pues es muy fácil si usas la verdad a Quake aquí con la sinergia de Black Widow es mucho más fácil que tener que eludir todos los ataques en las otras peleas cuando me ven peleando y todo pero si tienes que estar pendiente de que cuando te haga gancho no te alcance porque es un poco rápido y bueno ahora bien el Taskmaster decidí mejor mandar a mi compañero el Blitz porque pues para que arriesgar no aunque el enemigo se dio por vencido desde el comienzo de la guerra porque luego luego habían bajado como 10 nodos y ya llevaban casi 10 bajas entonces ya la verdad sabíamos que iba a ser fácil por eso al comienzo de la guerra me potencié muy ligeramente la verdad no había necesidad y traje al Capitán Infinity War para exclusivamente para esta pelea aunque el Juggernaut era rango 4 pues ya ustedes ya saben que el Capi la verdad en este tipo de peleas es una bestia el Capi siempre y cuando tenga activa sus ventajas esas del escudito azul que ven ahí pues eso permite anular todas las ventajas de imparable del enemigo entonces puedes atacarlo pues normal siempre y cuando estén activas esas ventajas tú puedes quitar el imparable a cualquier luchador que la active y bueno no fue ningún problema ese Juggernaut aunque igual si hubiese sido rango 5 el Juggernaut el Capi se lo mata bien fácil la verdad y bueno en el siguiente nodo me tocaba el Subjefe La Mole y pues como ya es costumbre La Mole lo bajo con Quake nada más es cuestión de eludirle absolutamente todos los golpes aquí si ya es diferente a como con la pelea de Domino que ya vieron que ahí no activaba yo lo que es Destreza que es eludir por mi propia cuenta porque pues aquí no hay ningún problema con eludir así ya que no hay nodo local de poderes raudales ese nodo nada más le pertenece al del camino 4 tanto al nodo 3 como el nodo 19 y bueno ya a esta Mole ya saben que estoy súper súper acostumbrado más que nada a esta Mole en cualquier nodo siempre y cuando no haya golpe certero como en el nodo del jefe que pues ya ven que Quake es inservible contra cualquier jefe no sirve usar a Quake porque tiene nodo local de golpe certero y bueno me llevo un poco más de un minuto matar a esta Mole porque pues como vieron al principio ya les mencioné no me potencié más que muy ligeramente nada más para no perder mucho la costumbre y para no arriesgar tanto ¿no? entonces eso hace que pues las peleas obviamente duren más de lo normal y bueno nuevamente me tocaba el camino 9 en la sección 2 de controles invertidos y bueno ahí me funcionó bien el que yo me echara para atrás porque en la siguiente pelea ahí les voy a explicar qué pasó y bueno ya han visto cómo me bajo al Cork en este nodo que pues en este nodo yo creo que es un poco más complicado en realidad que el siguiente nodo de controles invertidos porque ya les he dicho que aquí nada más tienes controles invertidos los primeros 30 segundos de la pelea y vean ahí se expiró y justamente ya tenía que volver todo a la normalidad eludir normal pero como pues estoy súper súper acostumbrado ya no hay necesidad de que uff pongo defensa justo cuando se va a expirar la desventaja ya no es necesario la verdad ya el timing lo tengo pues súper dominado tan dominado lo tengo que podría decirse que engaño como que al sistema ¿no? porque lo van a ver en la siguiente pelea y pues sí ahí se me fue el gancho de la Quake ni modo perdí vida porque pues no puedo anularle ninguna habilidad al enemigo por el nodo local también y bueno como les venía diciendo hace ratito en la pelea de Cork bueno aquí tampoco me potencié la verdad no había necesidad ya la guerra estaba súper ganada y vean ¿vieron eso? pero eso yo sinceramente siempre he dicho que ha sido un bug de hecho hace un tiempo habían bastantes bugs en exclusivamente en lo que es este nodo perdón en este camino del controles invertidos y bueno ustedes me imagino si se pudieron dar cuenta que vieron que mi Quake automáticamente corrió hacia el misterio entonces yo en ese momento pues como el nodo es controles invertidos me eché para adelante entonces al tú echarte para adelante como son controles invertidos pues obviamente mi Quake tenía que echarse para atrás pero al parecer yo quiero creer que es por eso como fui demasiado rápido la desventaja de controles invertidos aún no se aplicaba en mi luchador al momento de yo echarme para atrás al revés entonces eso hizo que yo en vez de echarme para atrás me fui para adelante y ya me ha pasado varias veces déjenme decirles me ha pasado como cuatro veces yo creo a lo largo del tiempo desde que está este mapa al nuevo y pues afortunadamente nunca me ha costado una muerte eso pero pues al final gasto orbes innecesariamente como pudieron ver ahí de hecho vieron que usé orbes de 3k de vida porque estoy tratando de guardar lo máximo posible los de 6k que esos son los que mayormente uso cuando es una guerra cerrada y bueno afortunadamente pues el misterio no fue ningún problema solo que pues terminé perdiendo bastante vida por ese pequeño bug porque yo así lo llamo porque no debería de funcionar así ese nodo y bueno aquí en el siguiente nodo pues ya lo conocen ustedes que nada más tienes 15 golpes antes de que te provoque de generación y antes de los 15 golpes tienes que lanzar un poder entonces este nodo se complica si no usas a Quake entonces la verdad yo recomiendo mucho igual poner luchadores aquí que sus superataques sean como balas como tipo War Machine Agente Venom Blade porque entre más alto es tu medidor de combo más daño te va a hacer el enemigo entonces esos tipos de luchadores son muy buenos y pues afortunadamente me pusieron un Hull Ragnarok acá la verdad no es ninguna bronca y más si usa Quake y pues fue muy fácil la verdad bueno ahora bien me tocaba nada más originalmente nada más me tocaba darle ya a este Punisher decidí yo ir por este camino porque pues quería darle la oportunidad a mi otro compañero para que se hiciera lo que es mi línea que mayormente hago yo los últimos tres mini jefes de la parte de a la derecha y pues él igual sabe usar bastante a Quake sabe usarla muy bien entonces lo mandé por la mole de su jefe en el nodo 55 sin embargo pues falleció se murió y bueno aquí en este Punisher la verdad el Punisher en este nodo es muy bueno no lo hago parecer así en esta pelea porque estoy usando a Quake pero créanme que si yo no estuviera usando a Quake en esta pelea se complicaría mucho de hecho la última vez que un enemigo nos puso un Punisher en este nodo mandé a mi compañero el team con un Omega Red y casi se muere imagínense casi estuvo como a 5 o 10 segundos de dar Time Out y aparte cuando terminó la pelea terminó como con 2% o 3% entonces decidí ir yo mejor a lo seguro porque pues Quake lo iba a hacer muy fácil la verdad y bueno ahí si pudieron ver ligeramente se vieron que murió mi compañero con la mole y también se murió con la mujer invisible a él le tocaba y pues ni modo falló les digo le di la oportunidad a mi otro compañero para que lo hiciera porque pues esta vez yo no llevé a Corvus y bueno pues afortunadamente el enemigo había desplegado con suicidas al jefe entonces fue incluso más fácil decidí darle obviamente con el Capi porque pues ustedes saben que el Capitán tiene mucha resistencia a los golpes entonces casi no recibo daño aunque sea de jefe y la pelea está siendo muy rápida porque pues también tiene lo que es maestrías suicidas pues ahí yo nada más estoy esperando que se quite su campo de fuerza para tirarle el segundo especial hago combo de 2 le tiré el especial 2 y se murió usé potenciadores científicos pero pues no fueron necesarios se murió la mujer invisible y pues si chavos esa fue toda mi participación por esta guerra otra vez volvimos a ganar seguimos invictos es la segunda vez que nos enfrentamos a New Avengers y si se ponen a ver es gracioso esto porque si se ponen a ver desde el inicio de la temporada a como nos ha estado tocando las 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 alianzas que nos en la cual nos enfrentamos en guerra podría yo decir que hay muchísima probabilidad de que en la guerra de mañana bueno cuando se encuentre enemigo y de aquí a dos días inicie la otra guerra tal vez tal vez estoy estoy casi seguro que puede que nos llegue a tocar ISO 8A ¿por qué? porque pues ya ven que yo les he comentado en videos anteriores que últimamente nos han tocado mayormente puros tops los que ocupan el segundo puesto y el tercer puesto es muy raro que nos toque alguien del puesto 10 o después del puesto 3 como en esta ocasión que nos tocó New Avengers pero si se ponen a ver la lista New Avengers fue creo que la segunda o tercera no me acuerdo ahí ustedes lo pueden checar entonces nos es muy probable que nos toque ISO 8 en la siguiente guerra y ellos ahorita ocupan el tercer lugar si nos llegan a tocar va a ser una muy buena guerra porque por ahí estuvieron diciendo que se murieron muy pocas veces con 4Loki que les tocó en la última guerra y vaya que estaría difícil ganarles ya que ellos se ve que están luchando por el puesto top 3 o sea cualquiera de los top 3 y pues va a estar buena la guerra si nos llega a tocar chavos así que pues ojalá y sean ellos y si no pues igual vamos a darle vamos a hacer lo mejor posible para ganar y pues que más ah si se me olvidó decirles chavos que prácticamente si ganamos la próxima guerra creo yo que ya vamos a estar en primer lugar aunque perdamos las últimas dos así que ojo puede que ya se defina la temporada en la siguiente guerra chavos así que pues espero les haya gustado el video ya saben que si les gustó pueden dejar su like si no están suscritos suscríbanse activen la